¡El príncipe caballeroso! ¡El príncipe caballeroso! ¡El príncipe encantador! ¡Ah! Y ahí vamos, por buen camino. Cristal, vamos a ver si empezó a decirlo antes del celo. Si empezó... Mariano y ya. No, 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 es una gran película. Te recuerdo que estamos en el mismo equipo. Te recuerdo que van uno a uno, el que hace el gol gana. Andas venidas de la América, arriba, en la América. ¡No! ¡Cruz Azul! ¡Dijiste la palabra prohibida! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Azul! ¡No! ¡Azul! ¡Azul! ¡No! A partir de ahora. ¡La historia sin fin! ¡No, no, no! ¡Azul! Tengo otra de ahí. ¡En! ¡En el vuelo! ¡En el águila! ¡En el vuelo de ¡Ele! ¡En el campo de la ciudad! El vuelo de ¡Ele! ¡En el campo de la ciudad! ¡El vuelo de la águila! Vamos a ver el video, a ver si es cierto. Tiene que girar en los dos ejes. Aterrizó. Se va a repetir.